Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la cabeza al interior de un local utilizado como molino en la comunidad de La Escondida, perteneciente al municipio de Zacapu, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Sobre el caso, se pudo establecer que la noche del pasado miércoles, oficiales de la Policía Michoacán recibieron el reporte de que había ocurrido una agresión armada dentro de un inmueble localizado en la calle Morelos de dicha población. Al sitio se trasladaron los uniformados, los cuales, al interior de dicho comercio, localizaron tirado y sin vida un masculino que presentaba lesiones de bala en el cráneo, por lo que acordonaron el perímetro en apego a la cadena de custodia, y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Se supo que en el área estaban tirados dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, mismos que junto con otros indicios fueron embalados por el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Una vez concluidas las actuaciones de ley, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de la región para la práctica de la correspondiente necropsia. Del fallecido se desconoce su identidad, únicamente se mencionó que tenía aproximadamente 45 años de edad.